Para revisar la nota o alguna observación que haya mandado el profesor, volvemos a ingresar aquí, ingresamos en clases para estar seguros que estamos en la clase correcta. Ingresamos a la clase, ingresamos en trabajos, ingresamos en la tarea que hayamos hecho, ingresamos aquí en la barra de desplazamiento y bueno aquí podemos ver la nota que el profesor nos ha mandado. Acá nos ha puesto 100 sobre 100, la nota está corregida y adicionalmente nos dio otra notificación aquí abajo, el profesor escribió, muy bien, trabajo revisado, felicidades. O puede preguntar alguna duda que tenga el profesor, si el profesor les pregunta algo, responden, acá vuelvan a escribir, donde dice agregar un comentario privado, escriben lo que el profesor les pregunte. Ok, o si no por último, gracias profesor. Le damos a enviar y así estamos seguros de que la tarea fue revisada.